¡Suscríbete al canal! No quiero organizar todo antes de grabar, pero a veces me olvido de organizar algo y ya cuando estoy grabando igual la mierda, me faltó esto. Y ahí es cuando rectifico, ¿viste? A ver, espérate, tengo un ligero problema y es que es mi primera partida y aquí yo no quiero palmarla, morir. Vale, no, no, no quiero y ya está. Mira, ese primero para abajo. Adiós. Ahora por ti, a ver, ahora voy a por ti, va. Ya que yo lo he matado al día ya, ahora tengo que ir a por ti, no puedo ser así de guarro. Bótalo con las bolitas de nieve y se acabó. Eh, cuidado, hombre. Pero, ¿qué haces tú lanzándome experiencia? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Venga, hasta luego. A ver, eh, necesito... me cago en Dios. Listo, necesito subir por aquí. No quiero gastar muchos bloques porque tampoco es que tenga aquí bloques para... para regalar. Entonces, con esto aquí nos vamos, vale. En una de estas... Uy, va. Yo presiento que me voy a... a caer porque como estoy frío, frío. Frío, frío, como el agua del río. Eh, amigo, ya va, listo ya. Hasta ahí llegó el vato, güey. Frío, frío, como el agua del río. Quédate venirme a verme, ya. Mira, yo te dejo. Yo te dejo. Y ahora sí, a la verga, a la verga, a la verga. Venga, adiós, que te vaya bien. Que te vaya bien. Luego tú me dices si te gusta. No, así no era, ¿cómo era? Eh, no sé, no me acuerdo. Tú me dices si te busco. O si nos escapamos. Debería una noche a la cala, la, la, la. Y bien rico la pasamos. Espérate que yo aquí soy bien pelotudo, me acabo de encerrar. Y no puedo ahorita ni siquiera salir. Vale, ahora sí que puedo salir. Y a por este. Toma. A tu madre, a cañón. ¿Este es hacker o algo? ¿Este es hacker o algo? No, 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 no. No, no, simplemente me pegó desde muy lejos. No, 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 sí, 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 sí parece. Bueno, tal vez no. No sé, conclusión. Me acaba de pegar de bastante lejos. Bastante. Es como decir el tamaño de mi chota, digo. Digo, muy lejos, simplemente ya está. Es que sí, la tengo bien. No, mentira. A ver. ¿Te imaginas? Bueno. Me he quedado pensando por un ratito. ¿En serio te imaginas eso? Y no sé, ha sido bastante raro. A ver, necesito cosas. ¿Vale? Ok, perfecto. Y justo tengo aquí lo que necesito. Y se nota, se nota que estoy frío, frío. Como el agua del río. A ver. ¿Dónde carajo están metidos? Por favor, hermano. Por favor, hermano. Plimo. Ah, aquí queda uno. Vale. Pues, ¿dónde está metido el que queda? Ahí va. Mira. Es que a mí me gusta llegar de la manera más sutil posible acá en medio. ¿Viste? A veces, no sé. A veces pienso que llevo un retraso. Me vas a joder. No, ¿verdad? Dime que no. Dime que no, porque donde en verdad esté allí me voy a cagar en todo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? Listo. Pues, vale. Pues, no lo encuentro. No lo encuentro. Y no quiero hacer un corte. Pero no lo encuentro. A ver, ¿dónde carajo está? ¿Dónde? Ah, vale. Te he visto. Vamos para allá. Vamos para allá. Y... ¡Hola, crack! Hola. Hola, 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 hola. ¡Hala, madre! Me va a matar. Me va a matar. Es que soy retrasadísimo. Soy retrasadísimo. Soy retrasadísimo. Soy retrasado del culete. Soy retrasado del culete. Listo. Come, 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 come. Come. Y ahora sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Hala, madre! Uy, se nota, se nota que estoy frío. A ver, cañón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hala, madre! A tu perro, cañón. ¡Fuera! No seas así, hijo de puta. No seas así, no seas así, no seas así, no seas así. Es que estoy, estoy bastante frío, hermano. Estoy bastante, bastante, bastante frío. Bastante, bastante, bastante lo que se llama demasiado frío. Y eso no puede ser tan posible. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no. No, 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 no. No puede ser tan, pero tan posible que esté en exceso de frío, hermano. A ver, venga, por favor. No tiene, no tiene, no tiene manzanas, no tiene manzanas. Se le acabaron las manzanas. Dime, dime, dime que sí. No. Tu madre, cañón. Perro, estoy, estoy frío, 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 frío. Y eso, pues, no es algo normal, ¿viste? Estar así, exceso como estoy yo, no es algo que a mí me diga... Uy, va, qué bien. A ver, ¿cómo lo hacemos? Mejor es que te has puesto full, no. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por delante o por... Ah, ¿te imaginas? Ah, güey, ya te la creíste. A ver, necesito buscar manzanitas, primer lugar. Y primerizo. Primerizo es... Primero, ¿no? Vale, aquí hay lo que es un cofre. Vale, tengo manzanas, tengo arco. Y tengo esto. Vale. Ahí. Listo, ya está. Con esto aquí, puedo venir por acá. ¿El vato dónde está metido? Tete me dice, no sé qué sea. Tete, solo sé que el vato está acá. Ah, caña. Y me como una manzana justo ahora que no... Lo necesito. Está aquí, ¿verdad? Está por aquí. El vato... El vato... Está... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, hermano. Hermano, venga. Ya está. Ya está. Frío, frío, frío. Como el agua del río. Bueno, chicos, estamos aquí en la segunda partida. Vamos a ver qué tal nos sale esta partida. De las chicken. Chicken. No me... Chicken creo que era pollo, ¿no? No, estoy seguro. Pero bueno. Pero bueno. Abre el cofre, hermano. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Mierda. No sé qué me pasa. A ver. ¿Qué vamos a hacer, bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, bebé? ¿Qué vamos a hacer? Te cerramos por aquí. Porque así soy yo. Te bajo por acá. Porque quiero yo. Porque quiero yo. Porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero. Dime. Venga. Toma el bosaco. Qué fácil. Qué easy. Qué pro. Vale. Tú, por favor. Un poquito para atrás. Un poquito más de respeto hacia mi persona, ¿viste? Por favor. Por favor, hermano. Por favor. Un poquito más de respeto hacia mí. Un poquito más nomás. Toma. Muerto al pollo. A ver. Yo, pues... No sé. No sé qué hago. No sé qué hago con mi vida. ¿Viste? Toma. Ale, hop. Venga. Que casi te mando a la siguiente isla. Un poco más. Y ya la siguiente isla, hermano. Eh. Hombre. ¡Hombre! Usted sabe. Usted sabe. Usted sabe. Usted sabe. Venga, venga, venga. No, no. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Venga, 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 venga. A ver, a ver, a ver. A ver quién hace clics. A ver quién hace clics. Toma. Toma por saco. No tenías lo otro, ¿verdad? No. Vale. Nos vamos. Seguimos. ¿Cómo era? Nos vamos. Seguimos. Paramos. Peleamos. Jugamos. Cogemos. Digo. Digo así no era, nomás. Tranquilos, tranquilos. No, la canción tampoco es tan mala. Hermano, por favor. Toma. Tapao. Toma. Toma, 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 toma. A ver, a ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dime, ¿ahora qué? Dime, 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 dime. Dime, 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 dime. Dime. A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo te voy a comenzar a hacer criticals. Criticals, no, 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 me estás jodiendo, hermano, no me jodas, no me jodas, que se me acaba de ir, se me acaba de escapar de una manera, no, no me seas así de guarro, no, es que no puedes hacer así de guarro, toma, pues me tiras yo también, ahí está, fuera, fuera, no me jodas, fuera, que asco, hijo de puta, bueno chicos, estamos aquí en la tercera partida, tercera, la partida anterior ha sido lamentable, 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 bueno, no, bueno, sí, sí ha sido lamentable, pero como hoy tengo que grabar más de un video, miran, ¿por qué más de uno, Gobe? Porque mañana es el cumpleaños de mi primito, primito, primote, porque don cabrón ya cumple 23, y bueno, es el cumpleaños de mi primo, y aparte me voy a una parte del campo, o sea, me voy al campo en la mañana y en la tarde voy al cumpleaños de él, o en la noche, se puede decir, no sé, como quieras llamarlo, y no voy a estar aquí, entonces necesito grabar para mañana, y... ¿para cuándo? ay, para el domingo, que tampoco voy a estar aquí, doblemente, mira, yo te dejo que llegues, porque no sé, a mí me vale, yo quiero Puepe, yo necesito Puepe, hermano, ya, tú primero, hasta luego, uy, va casi, casi, entonces tú primero, venga, y ahora sí vas tú, y ahora sí vas tú, hasta luego, vámonos para el medio, a ver, seguimos por aquí, no sé, esta vez como que iba bien con el ritmo ahí, todo guapetote, pero de repente me he descontrolado, y cuando te descontrolas, no me sé, no me sé más, sé que canto como la mierda y todo lo demás, pero bueno, es lo que hay, a ver, por favor, necesito lo principal, hola, compi, ¿cómo estamos? ¿sí, todo bien? eh, discúlpame que te diga que aquí todo se escucha, no más, no más te lo digo, venga, hasta luego, que te vaya bien, hermano, que te vaya perfectísimamente bien, eh, no más te lo digo, primero tapemos esto, porque a mí no me gustaría que aquí, toma, a ver, toma, 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 ven, 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 vale, tenemos dos grandes problemas, y es uno que nos viene de cada lado, fuera, viste lo que acabo de hacer, ¿no? eso se llama jugada de, de crack mastodonte gilitontote, hola, hermano, hola, venga, hasta luego, hola, hola, la que te ha salvado, la que te ha salvado, no me vayas a ser tan guarro, venga, tomar por saco, me queda uno, ¿dónde estás? ¿dónde estás? a la insipidina, la, 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 a ver, he seguido para allá, esa es mi isla, me vas a joder que está ahí, o que está allá, o que está ahí, o, o que está acá, cualquiera de las opciones son correctas, tranquilo, eh, no hay opción mala, hay opciones falsas, o, bueno, viene a ser lo mismo, a ver, hermano, eh, por favor, no me seas así, fuera, toma, me estás jodiendo, hermano, me estás jodiendo, toma, 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 no, pues, ahí te quedarás así quemándote, no, pues, yo vengo por acá, y subimos, hola, hermano, venga, 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 aquí, 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 y ya está, pues, partí a ganar, a ver cómo salgo de aquí, ole, y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, la verdad, suscribiros al canal si no lo están, compartidlo con todos sus amigos, y nos vemos en la próxima, chicos, adiós. Chau.